Gracias. 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 Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del 29 de enero del 24. Siendo las 28 minutos, comenzamos la sesión. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos el acta ordinaria de noviembre, empezamos la de noviembre y la de diciembre. Las actas extraordinarias no se han podido elaborar. Por el tema de vacaciones, el personal no ha tenido tiempo. Entonces, tenemos dos, las dos ordinarias y nos quedarían las dos extraordinarias. ¿Hay algo que decir alguna de las actas en sumario? No. No. La ley de sus políticas es el alcalde del todo. No. Si tú. La de las actas en sumario. Gracias. Sí. Nosotros en la acta de la número 27, en la acta del 11 al 15, sí que hacemos un ruego y no costa en alta. Nos gustaría que costase en alta puesto que vemos muchos ruegos que son para jugar así de grande y que están en alta y el otro no costa. Además, nos gustaría que costase en alta por sus motivos. Nos gustaría que costase en alta porque hicimos un ruego al equipo del gobierno local por alusiones y defendiéndonos de unas acusaciones que nos hizo la señora Pilar Férez de que nos llamaba machistas. Está en el otro acta está está escrito el otro acta en la página 14 del 22 que está escrito, además de que está grabado. ¿Vale? Entonces no se puede tirar piernas ¿vale? Y luego salir corriendo y no aportar la postura. ¿Vale? Entonces tenemos que coste que en ese ruego que nosotros hicimos en nuestra defensa al equipo del gobierno local expusimos que no somos machistas para que le quedase claro a la señora Pilar Pérez de Arribos le quedase claro al mismo tiempo que expusimos la manera correcta de defender que no al machismo. ¿Vale? Que parece que en nuestra explicación no le gustó mucho a la señora Pilar Pérez de Arribos por su forma de actuar en el pleno parece que me lo hizo muchísimo. ¿Vale? Diciendo que era un trato sucio y temas personales y tal y tal bueno está grabado. ¿Vale? La actuación de la señora Pilar Pérez de Arribos a nuestra contestación sobre sus acusaciones lo que consideramos muy grave eran muy graves. Claro, y decimos que cuando se acusa ve algo ¿Vale? Hay que esperar la respuesta de la acusación. ¿Vale? Eso se llama democracia. ¿Vale? Bien. Y la pregunta que dentro de nuestro ruego le hicimos también a doña Pilar fue en respuesta la pregunta hacia usted fue en respuesta a sus acusaciones contra nosotros. ¿Vale? Vemos que el ruego no está escrito aquí no está en acta nos gustaría que sí por favor se incluye en acta y nos gustaría también por favor que se guarda con postura que cuando agresemos de algo sepamos a la altura de las respuestas ¿Vale? No se puede tirar piedras ¿Vale? Y no esperar la humildad la humildad Eso es correcto. Entonces lo que tú propones es que en los ruegos que lo que hiciste que costen lo que costen es que es que simplemente se pone ruego del equipo al PSOE no fue un ruego al PSOE perdón no fue un ruego al equipo del gobierno local en el que sí incluimos una pregunta a doña Pilar Pérez Garrido porque ella fue la que lanzó las acusaciones porque nosotros que queríamos machista y nosotros lo que dijimos fue defender a esas acusaciones de llamarlos machistas como no costa aquí ¿cuál fue el ruego para contestar el ruego? Yo te lo puedo pasar lo que no es para contestar el ruego ¿cuál fue el ruego al equipo del gobierno? el ruego fue que si te lo consideras machista y el ruego fue que si una persona que si una persona dice por decir en las redes no al machista no al machista no al machista estábamos generalizándolo generalizándolo si una persona un señor que dice no al machismo no al machismo por todas las redes y luego acusa de que le actúa de forma machista era que si ustedes consideran que esa persona es machista al igual que sea el equipo sobre todo a Pilar en completo que fuera que no lanzó las acusaciones de machista esa es la responsabilidad de todo el ruego tanto el equipo del gobierno local obviamente la dirige a ella porque fuera que no acusó de ser machista yo sí tengo algo que decir digo que no me has preguntado hay perdona que no me has pasado de contestarme entonces yo quiero contestar ¿dónde está el acta? sí, sí, ya lo sé pero como como están diciendo que yo he acusado de ese machismo entonces tendré que defenderme porque es una votación lo digo ¿dónde defiende Pilar? lo digo porque en el acta sí, pero es que lo digo porque en el acta que vamos a aprobar el primero el de noviembre el ruego que yo hago es que es que han asesinado en nuestro país a una mujer y a su hija lo que digo actualmente es es un nuevo asesinato machista no es nada nuevo con ella lo que va de año son 53 mujeres asesinadas a manos de sus parejas convirtiéndose en todo un problema social problema que algunos políticos niegan de manera repetida no sabemos cuál será la opinión de nuestros compañeros y los concejales que en su día llegaron al ayuntamiento a través de la candidatura de Vox y nosotros no sabemos si lo van a denunciar o no en qué momento le estoy diciendo que son machistas en qué momento porque esta es la concentración ella ha hecho esa concentración a él vale entonces yo considero y me parece muy bien que ponga todo lo que ella dijo porque me parece muy bien que de constancia de todo lo que ella dijo me parece estupendo si está vale lo que ella dijo costa aquí eso sí y por otra parte ella no tiene nada que preguntar más a nosotros ¿algo hay que decir? bueno ya lo ha dicho hay que decir nada más sí la votamos en conjunto la votamos separado vamos en conjunto se pueden votar en conjunto y viene ahí votos a favor de incluir eso en el acta lo que falta de los votos de Blanca y lo demás que te voy a comentar votos a favor votos en contra y atención no habiendo más asuntos que tratar en el pleno pasamos a las actividades de control el primer punto es una moción política de unidad por Montemoso y cada gobierno es tratar de actuar si hacen el favor Lidia de leerla en la moción vale moción de la mano del gobierno de España a denunciar por canocidio a Israel ante la corte internacional de justicia pedir la ruptura de las relaciones con Israel y la prohibición de vender armas que son usadas para el canocidio exposición de motivos han transcurrido más de 100 días desde el 7 de septiembre de 2023 más de 10.000 menores han sido asesinados por la ofensiva Israel datos de 6 de Chile el 91% de la población se ha habido olvidado a abandonar sus hogares datos de UN de Bolivia donde 7.379 edificios se han visto dañados por estas acciones hasta el 26 de noviembre según los datos del satélite de UNOSAR y a todos estos devastadores datos hay que sumar el bloqueo al acceso de agua potable suministro eléctrico medicina y alimentos datos que sin lugar a dudas muestran que el Estado de Israel está cometiendo un granquismo contra la población palestina ha sido la República de Sudáfrica el primer país en realizar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que la haya contra el Estado de Israel sobre el cumplimiento de este último de la Convención sobre Prevención y el Castigo del Primo y el Genocidio en relación con los miembros de la comunidad palestina solicitando la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas para el Estado de Israel la población extremeña y española viene movilizándose desde hace meses para seguir la intervención de nuestras instituciones extremeñas y españolas para alcanzar el piezo del genocidio que sufre la población palestina por todo ello el Grupo Municipal Unida que en Montehermoso propone en pleno la adopción del siguiente acuerdo instalar al Gobierno de España a adherirse a la demanda y a participar activamente del procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia defendiendo la oposición expresada por la República de Sudáfrica y a cumplir y a hacer cumplir el contenido de la decisión que se adopte tanto bauteralmente como definitivamente solicitar del Gobierno de España la ruptura de relaciones diplomáticas contra él y el cese de la venta de armas que están siendo utilizadas en el genocidio del pueblo palestino simplemente decir que se trata de una unión una proposición una concurrencia que se une a otras propuestas que se están realizando y que es de carácter creemos que aunque todo lo cual al final es política en este caso principalmente principalmente es de carácter humanitario creemos que en estos momentos se está produciendo un genocidio contra el pueblo palestino y resulta que no se están tomando las medidas para amarrar ese genocidio y no lo están tomando las medidas quienes tenían que haberlas tomado los países que en algunos casos han salido en defensa precisamente de algunos pueblos de un morro que querían ir a en este caso lo único que se ha visto la única defensa del pueblo palestino que se ha visto en este momento ha sido la demanda presentada por Sudáfrica y nosotros lo que pedimos que están pidiendo la demanda presentada por Sudáfrica está pidiendo que se condene el genocidio y que se tomen medidas para parar el genocidio ya se ha visto en la haya pero todavía no se ha terminado de ver se ha visto una parte y en esa demanda se insta Israel a que no se cometa genocidio que no se ha dicho y todavía se tiene que ver en lo que se está reclamando y es lo que realmente reclamaba Sudáfrica el alto expuesto algunos como Sudáfrica y como mucha gente consideramos que solamente se puede parar el genocidio con el alto expuesto entonces creemos que no se puede permitir y tenemos que por lo menos levantar la voz en la medida que se pueda que en pleno siglo XXI le esté pasando de que a un pueblo se le esté arrasando se le esté masacrando se esté cometiendo un genocidio como se está cometiendo con el pueblo argentino y por eso le pedimos a nuestro gobierno nos hablamos de nuestro gobierno porque tenemos ministros digamos de nuestra formación estamos pidiendo también a nuestros ministros que hagan algo y lo que se le pide es apoyar la única iniciativa que hasta este momento se está haciendo se está tomando para paralizar esa masacre que es la que está haciendo Sudáfrica y también que mientras no se produzca el alto juego no se vendan por dignidad no se vendan armas que sirven para matar niños 10.000 niños que han muerto la cantidad de inocentes que han muerto para matar niños y que no se y que se rompan las relaciones con Israel ¿por qué? porque esto si Israel lo está haciendo es precisamente porque se le está consintiendo porque nadie le ha dicho si tú haces eso vamos a romper relaciones si esto no empieza alguien y si esto alguien lo terminara y lo terminara quien lo tiene que terminar Israel no estaría haciendo lo que está haciendo pues eso es lo que pedimos nosotros y todo lo decimos no por razones políticas que también las tenemos pero tendremos que hablar un largo y tendido de todo ese conflicto en este caso lo que estamos hablando apelando es por eso que nos gustaría que todo el mundo apoyara esta opción razones monetarias no podemos permitir que pase la masacre la masacre de la carnicería que se está produciendo en estos momentos en Palestina y que el mundo está mirando hacia otro lado y solamente Sudáfrica un pequeño país ha tenido la valentía de enfrentarse al Estado de Israel nosotros apoyar que el gobierno español apoye Sudáfrica y que el gobierno español vaya siga la demanda que ha realizado Sudáfrica y que el gobierno rompa relaciones con Israel y no evitamos armas hasta que no se produzca un alto que es la única forma de parar el genocidio que se está produciendo en Palestina según la RAE genocidio es igual a exterminio o eliminación de un grupo humano por motivos de etnia raza religión política o nacionalidad por etnia la comunidad humana definida por afinidades raciales lingüísticas y culturales es igual a los palestinos en este caso particular que estamos hablando mi impresión es que lo que está ocurriendo en Gaza es una limpieza étnica un holocausto en pleno en el siglo XXI de alguna manera podemos sentirnos culpables por la misión de ayudar al pueblo palestino de manera egoísta y por aliviarme mentalmente de ese vil sentimiento de culpabilidad en este pleno para darles voz y solicitar vuestra ayuda mostrando nuestra solidaridad con el pueblo palestino sin dudarlo por mi parte en el nuevo aburrido municipal un día promontenoso para cerrar adelante esta guerra si acaso es diferente la sensibilidad ante estos hechos entre hombres y mujeres o padres y madres quiero resaltar que la mayoría de las víctimas son niños y mujeres y decir que no que esta guerra no es una más según el holocausto la RAE es una gran matanza de seres humanos sacrificio masaje permino genocidio crónomo etcétera pienso que estamos ante el holocausto del siglo XXI y el pueblo palestino a manos del estado de Israel paradoricamente no nos gusta las guerras estamos en contra de todas las guerras simplemente decir que nosotros nos vamos a tener nos vamos a tener por considerar que no es política o mal y simplemente por eso aquí nos vamos a tener la mano vale el partido popular condena cualquier tema tanto esta como la de Estraña que llevan ya dos años que a lo mejor podríamos haber empezado por ahí pero bueno condenamos tanto aquella como esta no nos parece que en el siglo que estamos debiera haber ningún tipo de guerra pero también más de lo mismo esto es policía local aquí poco podemos hacernos que sí pensamos que no estamos de acuerdo con lo que se hace tampoco tenemos los datos de si es real que se venden o no armas depende del medio en el que veamos podemos estar más de acuerdo o menos entonces como no tenemos los datos exactos no nos vamos a pronunciar sobre esto nos vamos a tener y repito condenamos cualquier guerra tan recta como la de Estraña que podemos en el que está por ahí si el partido socialista condena también cualquier guerra solamente la de Israel Palestina también la de Estraña pero a nosotros nos lleva mucho la atención de esta esta moción del grupo unidad Podemos porque cuando ustedes justificaron su pacto con la extrema derecha para esta legislatura de este ayuntamiento lo hicieron llamando que solo era política local y no había que extrapolar la política a otros niveles y esa justificación nacional pública no solamente tiene el pueblo en el municipio sino a nivel nacional a través de varias televisiones y de comunicación que se interesaron en esos momentos por ese pacto era ilógico y era incomprensible que las formaciones cuyas ideologías eran muy diferentes ahora ustedes nos traen una moción que está bastante alejada de la política local entramos en lo que es la política nacional y también internacional nuestro presidente Pedro Sánchez siempre ha sido claro en lo que se refiere a esta verba claro y valiente porque hay que recordar que condenó con contundibilidad y sin ningún tipo de amparo los atentados del grupo terrorista jamás y por otra parte criticó abiertamente y en tono duro y frontal las matanzas indiscriminadas de civiles y mazas el discurso ha sido el más contundente usado hasta la fecha por ninguno de los líderes occidentales que han visitado Israel a partir del 7 de octubre fecha de inicio de la guerra y lo hizo para cara ante el primer ministro hebreo y ha reclamado un alto un alto fuego en la apertura de corredores magitarios para socorrer a la población palestina la posición de nuestro grupo político es la misma que la que tiene nuestro presidente y nuestro partido socialista la misma que defiende las naciones unidad y el congreso y es el reconocimiento de los estados uno de caer otro de palestina que puedan consistir en paz y con seguridad dos estados libres y democráticos aclarar también que el gobierno de España suspendió los permisos para vender para exportar armas material militar cuando se detestó en la guerra con Bafa así consta en los datos públicos y así se informó el pasado mes de diciembre en una comparecuencia en el congreso del minuto de asuntos de millones José Manuel Álvarez y así lo reconoce también al Ministerio Internacional que celebró la suspensión de la venta de armas el 7 de octubre y el grupo socialista también lo vamos a hacer en esta hora nosotros como se habla aquí de la guerra de Ucrania hemos sido los primeros no nosotros sino en general de pedir el alto fuego en el que están pidiendo en este caso por eso muchas veces se han condenado precisamente cuando Podemos que incluso que eran ministras del gobierno lo digo porque concretamente me parece que fue Montero creo que fue Yone Belarra cuando dijo que había que hacer buscar una solución pacífica para Ucrania pues más o menos se le echaron encima todo el mundo más o menos que eso era ponerse del lado en contra de Ucrania y lo que pedían era digamos una solución pacífica es decir como se habla de Ucrania nosotros digo en general de Polonia Podemos hemos estado haciendo lo mismo que en estos momentos lo estamos haciendo pidiendo que no haya guerra nosotros lo más importante y por eso hemos hablado de humanidad cuestiones humanitarias lo más importante es la paz y lo mismo la paz que vivimos la paz en Ucrania que vivimos la paz en Palestina pero además teniendo en cuenta que aquí en Palestina es una auténtica pasacre las condiciones de fuerza no son ni mucho menos es decir Gaza algunos decían que era un campo de concentración pues ahora en un campo de concentración como también tuvieron que esto es algo que decía antes lo de la paradoja que decía antes por eso que los judíos que han sufrido esto los judíos que sufrieron esto por el nacismo le estén haciendo lo mismo que le hicieron a ellos le estén haciendo a los palestinos lo están haciendo en Gaza convirtiendo Gaza en un campo de concentración y lo están haciendo ahora masacrando es decir lo que hicieron los naces de meter a los israelí en hornos crematorios ahora lo están haciendo con bombas lanzadas desde el cielo bombas que muchas de ellas se las mandan desde aquí en lo que están diciendo no quita nada es decir hay quienes dicen como también algo antes decía Mari Carmen de que sí que se está vendiendo si no se está vendiendo no hay ningún problema si no se vende las propuestas que estamos haciendo no va a haber ningún problema para cumplirlos lo que pasa es que sí es cierto que algunas informaciones están diciendo que sí que se vende pero por eso si no se vende es decir no vamos a entrar a discutir si se vende o no se vende porque si no no se vende pues no hay ningún problema porque se cumpliría lo que estamos pidiendo y luego después estamos diciendo de romper relaciones es decir de pasar a los hechos eso está diciendo Pedro Sánchez cierto y además eso además lo dijo Pedro Sánchez en un momento digamos cuando se iba a constituir en el gobierno el gobierno y cuando un poco pues tenía que hablar también de cara a sumar era algo que le estaba exigiendo algo que estaba diciendo sumar y lo hizo muy bien muy valiente y nosotros lo congratulamos de que dijera eso de que dos estados la posición de los dos de los dos estados que es la posición de la ONU que después se ha ido cambiando es decir dos estados marcados por la ONU y están seguidos poniendo todo lo que ha querido en todo momento pero eso pero eso no soluciona este problema es decir que vamos a hacer dos estados y eso solucionará el problema estaríamos todo el mundo de acuerdo el problema es que en estos momentos primero hay que parar primero hace falta un alto de fuego y después vamos a hacer otro estado pero eso cuando lo dijo Pedro Sánchez y que lo vimos como bien muchos lo dijimos y sigue manifestándose este fin de semana ha habido a pesar de además de esas manifestaciones que hizo Pedro Sánchez la gente está exigiendo no ya solamente el reconocimiento porque eso que lo dijo Pedro Sánchez y mucha valentía de decirlo de decirlo aquí de decirlo delante de los israelíes delante del gobierno nos parece estupendo nos pareció estupendo pero eso no soluciona el problema después que eso dijera sigue habiendo manifestaciones pidiendo el cese de las relaciones con Israel para que se produzca el alto porque se considera mucha gente que va a las manifestaciones y normalmente considera que Israel puede hacer eso precisamente por estar amparado en que los gobiernos los gobiernos pues todos occidentes lo están dejando le están permitiendo hacer eso si el occidente se hubiera opuesto como se tiene que poner y una de las formas de ponerla que estamos diciendo seguramente que Israel no podía hacer lo que está haciendo lo que está haciendo no es para lo que está volviendo en caso a nivel local también podemos actuar ¿vale? podemos actuar de muchísimas formas estas es una impactándola otra puede ser por ejemplo hacer un boycott a los productos de Israel en este caso por lo que estamos haciendo en el pleno oeste que estamos veniendo había hablado ahora veis hablado de la guerra de Ucrania que no había empezado por la guerra de Ucrania también en África también hay más guerras en Siria Libia las que ha habido en este caso el de hoy el pleno de hoy está referido a la guerra de Gaza no a la guerra de Ucrania no a la guerra de Siria no a la guerra de los ¿queréis que hablemos de las otras guerras? que lo propongamos porque no es nada esta la propuesta en este caso ¿podemos? es la que estamos haciendo y no estamos remerciendo a ninguna de las anteriores y no estamos tampoco inclusive desde el punto de vista como es resaltando más la de Gaza que la de Ucrania que la guerra de Siria que la guerra no ¿no? está en este pleno en este momento es dedicado exclusivamente a la guerra de Gaza que la guerra de la guerra de la Ucrania que la guerra de la guerra de la Ucrania no se ha realizado una moción en aquel momento no se por qué una si merecen mociones otras no para mi son toda la verdad a lo mejor podríamos haber hecho una moción con toda la verdad no con una pero bueno volvemos a que vamos a seguir en la misma línea que tuvimos en la legislatura anterior solo nos vamos a pronunciar cuando sea política local por lo tanto nos vamos a seguir y recuerdo que condenamos todas las guerras no podemos decir que se las tenemos mantenemos en el nuevo yo no yo si para decir una cosa es que se me pasó antes con lo que decía Pilar del acuerdo con vos nosotros lo que dijimos que nosotros los acuerdos eran a nivel local pero nosotros no dijimos en ningún momento que ese impacto nos obligara a no tener nosotros nuestra opinión a nivel nacional internacional y de todo el momento y precisamente lo que se muestra aquí es precisamente lo que lo que hubo en acuerdo de que nosotros no nosotros no nos comprometíamos a nivel nacional a nivel digamos ideológico ni uno ni otro nos comprometíamos que solamente era para temas locales para sacar adelante temas locales es decir que esta moción de hoy lo que viene a demostrar es precisamente lo que dijimos nosotros en su día no a mostrar es precisamente lo que dijimos y me gustaría que se votara por razones humanitarias desde que saliera por ejemplo que aquí saliera que lo habíamos votado todos por una medida sería muy bueno para lo que estamos viviendo para acabar con el ejemplo de ello pero claro cada uno vota lo que quede más conveniente voto a favor de la moción presentada por el que voto en contra el siguiente punto son las actividades de control informar que se han firmado resoluciones de alcaldía de la 1009 a la 1092 del 2023 y de la 1 a la 59 del 2024 se han puesto a disposición de todos los miembros de la corporación la junta de gobierno se lo ha dado desde el inicio de la legislatura en el siguiente punto se han firmado votas de reparo la 20 y 21 del 2023 y la 1 del 2024 y se han levantado las comisiones de la función interventora 33 y 34 del 2023 y como último punto en las actividades de control como sabéis los días 2 y 3 se celebran las festividades de examinar invitaros a todos a que disfrutéis y que disfrutéis de la colaboración que hemos hablado y luego ya lo paso a todos luego hay preguntas de de la corporación muchas gracias vamos al equipo de gobierno local y preguntamos que si ha quedado claro que de la Pilar Pérez Garido dijo en la página 1422 dijo todo apunta a un asesinato machista problema que algunos políticos llegan de manera repetida no sabemos cuál será la opinión de nuestros compañeros de los protestantes que se hubiera llegado a través de la candidatura de voz y nosotros no sabemos y nosotros no sabemos si lo paga los de o no lo paga y preguntamos que si ha quedado claro que nosotros estamos en contra del machismo que lo definimos claramente lo que consideramos machismo pusimos un ejemplo de un señor machista y nada más creo que sí que nos hizo alusiones a nosotros pregunto que si ha habido dos que mienten la señora ya ha mentido y nada más que se ha quedado claros esa es la cuenta que creo que sí que se nos ha quedado claros que nos ha quedado nos gustaría saber si en el anterior pleno tratamos el tema de las personas del perro que había habido un problema de nóminas y demás nos gustaría saber si se susanó si ya se pagó y luego otra pregunta si si se tiene intención de volver a a tener el servicio de recogida de voluminos que tanto se demanda me parece haber entendido no lo sé que le están preguntando a ustedes si yo he mentido es la pregunta que le está que le está que le está que le está sin ver la verdad también la gente quería tenerlo claro vale nosotros tenemos unas preguntas que le está en el pasado pleno en el pasado pleno hasta el final de urgente tuvimos que aprobar por el pleno el levantamiento de una nota de reparo para poder abonar las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento en dicho pleno se acusaba directamente a la falta de un informe técnico por parte de la mancomunidad como digo por el que no se habían pagado las nóminas en tiempo y forma este ayuntamiento socialista se ha puesto en contacto con los trabajadores de mancomunidad quiero aclarar trabajadores de mancomunidad que nada tienen que ver con políticos que con el presidente también hemos hablado pero lo que voy a leer es de los trabajadores de mancomunidad ¿de acuerdo? que nada tienen que ver con políticos y queríamos saber además enterarnos por ello de si era cierto y de verdad que ese era el problema y que había sucedido y donde estaba ese problema en primer lugar decir que la responsable del servicio de gestión de nóminas y personal de la mancomunidad no estaba de vacaciones porque a mí me han llegado de que estaba de vacaciones que se había marchado desde el día 22 hasta el día 8 de enero y que por ese motivo estaba de vacaciones por lo que se había no había no había estado en el trabajo y no había podido hacer no estaba de vacaciones estaba ausente por motivos personales motivos además personales que están suficientemente justificados ella no no ha informado de por qué pero yo les aseguro que estaba justificado en que ella no tuviese en esa esta persona nos dice que el día 11 de diciembre solicita a todos los municipios de mancomunidad que se remita contrataciones de alta de baja de modificaciones de incidencias antes del día 20 para poder dejar todas las organizaciones realizadas y además solicita informes de las instituciones que deban incluirse es decir si hay dotaciones si hay que pagar oraciones si hay que horas descuentos bueno pues para tenerlo todo claro el servicio laboral de mancomunidad dice que envía al ayuntamiento el día 19 de diciembre las liquidaciones de todo el mes 19 de diciembre las liquidaciones y el día 26 de diciembre envía las nóminas y los resúmenes con la indicación de las cantidades y demás datos de empresarios para tramitar el pago de las nóminas luego desde el 26 de diciembre las nóminas están en el ayuntamiento también desde el servicio laboral nos informan de que el 28 de diciembre el ayuntamiento y ese día ya no estaba la trabajadora que se encarna el ayuntamiento envía y solicita una modificación en una nómina de una trabajadora un documento que está firmado el día 22 de ese mes pero que no se remite hasta 6 días después el día 28 y el día 8 de enero de 2024 el ayuntamiento vuelve a remitir a todo un poco arriba a mancomunidad solicitando nuevas modificaciones en las liquidaciones de los trabajadores para incluir vacaciones que no hayan sido disfrutadas esos 20 días después de que se remitieran las liquidaciones que las liquidaciones recordamos que se demandan al ayuntamiento el 19 de diciembre ¿vale? ¿hay errores? por supuesto que sí es que todos somos humanos es que es normal y cometemos errores precisamente con eso porque somos humanos pero yo creo que no podemos culpar a otras personas de los trabajadores que cometemos nosotros ¿vale? el personal laboral de mancomunidad nos dice que todo esto conlleva un retraso porque hay que calcular otra vez todo de nuevo en el proceso nuevamente con respecto al informe de las nóminas al parecer dice que es el causante de que no se haya abonado las nóminas hay que decir nos dice que es de mancomunidad que es un informe que solamente pide del proyecto de Montahermoso que es intervención ¿vale? y que no es vinculante para el pago de las nóminas podríamos haberlo atacado con un levantamiento del retraso lo podríamos haber hecho que hubiese traído al pleno yo creo que todo el pleno estábamos de acuerdo en que queremos que los trabajadores cobren y todos hubiesen un aportado nos informan desde mancomunidad que toda la información que contiene este informe de nóminas que es tan tan necesario así como la documentación en la que se basa obra en poder del ayuntamiento es decir todos los datos se le dan desde el ayuntamiento a mancomunidad y ellos lo que se encargan es de transcribirlo y de enviar el informe eso es lo que nos dicen desde mancomunidad ¿vale? y que es el personal del ayuntamiento que debe posicionar el informe de nóminas y ampara esa argumentación en una cosa en que dice que el ayuntamiento de Montahermoso y leo actualmente tal como me lo han dicho el ayuntamiento de Montahermoso para tramitar el pago de las nóminas suponemos que abrilado tendrá abierto el correspondiente expediente un expediente que hace pues un técnico un concejal un jefe un delegado del servicio de personal esta persona es el que elabora según la información facilizada por parte de de la gestión de personal pues elabora las incidencias y todas las apariciones que puedan tener lugar en esas nóminas y que a la lista de los indicados según ellos consideran que en ningún caso el informe puede tener puede ser tan importante y que además que debería estar hecho por personal del ayuntamiento que lo haga una una administración que no tiene competencia ninguna pues no entendiré o ellos por lo menos no lo entienden pero ahora sí ahora sí el presidente de Mancomunidad nos dice que ha dado orden al personal de Mancomunidad para que en lo sucesivo deje de elaborar y suscribir dichos informes y nuestra pregunta al respecto son tres es si no hay informes de Mancomunidad los trabajadores del ayuntamiento no van a cobrar sus nóminas ¿cómo se va a resolver este problema? y por último ¿por qué no se ha hecho el decreto de gastos del mes de diciembre para el pago de las nóminas si hubiese sido una solución a este problema? eso es un problema un problema sí nuestro portavoz que ha estado cerca de los temas laborales de la Guardia le solicitó hace 15 días que no se había tres partes un día establecido hacer el pleno si debe ser el martes para poder asistir con el solicito sí no tenía aquí personalmente ¿me ha dicho? un día un día un día un día un día que es un día que está establecido por un día como día de plenos entonces pues eso es decir que cuando pues alguna diferencia o alguna forma de un poco de tenemos aquí el mayor número de personas no solamente faltan más compañeros y a lo mejor pues hay un par de cosas aquí y más en este pleno que tampoco es un pleno que había tan poco contenido en el principal ese ruego es que ya lo hacemos que nos tenga en cuenta nuestras peticiones de la actual que tenemos todas nosotros siempre intentamos cumplir y asistir a todos los plenos convocados a cualquiera de cualquier momento y hemos cumplido con nuestras organizaciones y nuestros compromisos y tenemos que también pues a la medida que debería también pues a veces ofrecer facilidades no hay más asuntos no hay más y así la gente está bien de la vez del pleno anterior como la mayoría de las preguntas fueron sobre la placa se respondieron todas las relativas a la placa que se respondieron ese día ¿vale? entonces quedaría simplemente contestar dos ruegos de Blanca el que hizo el último día uno que hizo el último día y otro que que ha hecho bueno que lo hizo pero que no estaba en el acta y no no lo hemos visto bien ¿no? el que hizo y que figura en el acta es que estudie y ponerle un ultimátum a esta empresa se está refiriendo a la empresa de la residencia decía previamente decía que que ya había manifestado antes cuando se iba a contratar a esta empresa las pegas sobre dicha empresa a mí también el día de la manifestación hubo también algunos que estaban en la manifestación gente que había estado presente en todo el proceso que me dijo que ya se lo había manifestado y que se lo había manifestado a la alcaldesa dudas sobre esta sobre esta empresa nosotros lo que nos dice es que estudie ponerle ¿no? con sus obligaciones o que se le recibe el contrato nosotros eso de estudie es muy importante y lo subrayo porque para para recibir el contrato para rescatar para hacer un rescate nosotros si lo tenemos que hacer va a ser estudiándolo mucho porque no vamos a hacer un rescate que luego después se vuelve contra nuestra es decir que no tengamos un punto sin razón y lo digo de estudiarlo mucho porque uno de los motivos uno de los motivos precisamente del rescate para que se pueda rescatar es precisamente el no pago a los trabajadores el no pago a los trabajadores cosa que está haciendo esta empresa cosa que está haciendo esta empresa y que no nos vale la excusa y que no puede poner la empresa como excusa de que si le ha dado o no se le ha dado digamos la subvención eso no es excusa lo digo aquí y ahora porque algunos están diciendo todo lo contrario algunos incluso nos están pidiendo de que una subvención que el ayuntamiento y nosotros estamos aquí dando que no había que pagárselo porque no paga la seguridad social y porque no paga hacienda y que no se le pudo pagar nosotros porque nos ponen por delante a los trabajadores porque dice si no pagáis no le paguen a los trabajadores y eso que aquí dijimos también su día que eso había que verlo y nosotros estamos diciéndole y le hemos dicho que le vamos a pagar y le hemos dicho y le hemos aprobado para pagarle le hemos aprobado para pagarle resulta que la empresa nos está diciendo no no yo no pago hasta que no tenga el dinero en casa eso nos parece un insulto al ayuntamiento y nos parece un insulto a los trabajadores porque la empresa tiene que pagar a los trabajadores en su día la empresa tiene por un lado ingresos y por otro lado pagos y los pagos los tiene que realizar en el día que le corresponde y a los trabajadores le tiene que pagar al final de mes cuando termine el mes o al principio del siguiente y no tiene y no tiene que tener en cuenta porque si está esperando una subvención lo que tiene que hacer es pedir un anticipo que para eso están los créditos de tesorería tienen que pedir un anticipo y así es como funcionan todas las empresas y así es como funcionan las empresas imaginaos que dijeran las empresas agrícolas yo hasta que no termine la cosecha o el otro yo hasta que no realice la venta están adelantando dinero así es como funcionan las empresas pues aquí nos estaba poniendo el ultimátum nos lo estaba poniendo la empresa a nosotros y nos estaba diciendo o nos pagáis la subvención esa que no nos lo habéis dado porque nosotros no pagamos porque nosotros no hemos pagado hacienda porque no hemos pagado tesorería o si no nos van a cobrar los trabajadores a mi me parece que eso es muy injusto y eso nosotros no podemos hacer esa rescisión del contrato nosotros no podemos revocar la concesión nosotros no podemos rescatar la concesión por una cosa porque nos faltaba denuncia de los trabajadores eso era lo que necesitaba mucho otro para revocar denuncia de los trabajadores que no cobraba para que nosotros pudiéramos demostrar algo que si está recogido en el convenio que tenemos con la residencia algo que podía ser y si hubiera denuncia de los trabajadores a lo mejor si se pudiera hacer ese rescate de la concesión y ya decimos que nosotros lo estudiaremos pero eso lo estudiaremos porque nosotros no nos vamos a tirar a saltar al vacío en este sentido lo vamos a hacer siempre con la mayor responsabilidad siempre con la mayor responsabilidad pero si es cierto que a nosotros eso de que nosotros hayamos hayamos dado el dinero y algunos que digamos resulta que le vamos a dar dinero a una empresa que no paga la seguridad social eso no ocurre en las subvenciones no se dan las subvenciones a esa una empresa que no paga la seguridad social y a Hacienda y nosotros la damos para que pague a los trabajadores y luego diga a la empresa nosotros no pagamos hasta que no tengamos el dinero en la caja por favor por favor en el mismo momento en que habló la empresa con la alcaldesa y la alcaldesa le dijo que iba a convocar el pleno para robar eso la empresa tenía que haber pedido un préstamo para pagar a los trabajadores en ese mismo momento y no tenía que haber ni un retraso entre los trabajadores eso es lo que decimos y luego no el ruego este que haces del tema del machismo y tal como lo hemos visto ahora no lo tengo bien creo que es una cosa un poco personal y que quizás quien tenía que responder era la persona interesada y nosotros en eso pues pues no sabemos no sabemos es cierto que luego no hemos podido ver lo que aparece cuando se transcriba y bueno pues son opiniones personales yo puedo opinar que esta persona pues puede opinar lo contrario de lo mismo entonces no habiendo más puntos que tratar se le falta la sesión y ahora si el público tiene que hacer alguna pregunta o un paso al público ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias ¿Alguna pregunta? Gracias.